Esta cuenta le pudo haber ganado a todas las anteriores por ser multiservicio en cuanto a pagos y recepción de dinero y además permitirnos ganar una rentabilidad en diversas monedas. Sin embargo, sí ha tenido cambios en estos meses, así que en este video vamos a ver si sigue valiendo la pena. Hasta el día de hoy, Global 66 ha cambiado un montón de funciones, así que vamos a ver las que más llaman la atención. Sabemos que cuando nosotros ahorramos dentro de la cuenta Global 66, no solamente estamos ahorrando en pesos colombianos, sino también en dólares americanos y otros países que nos dan opción. Y además vamos a poder ganar una rentabilidad en pesos colombianos de un 11% y en dólares americanos de un 6% anual. Entonces pasemos a ver cómo nosotros podemos ganar esta rentabilidad dentro de la cuenta. Iniciemos con los pesos colombianos. Hay algunas condiciones para poder activar esta rentabilidad. Por ejemplo, no nos darán este 11% a menos que nosotros durante el mes hagamos alguna de estas transacciones. Transferencias, compras con tarjeta, conversión de moneda o utilizar al menos una vez el link para que nos manden dinero a nuestra cuenta. Ya más adelante les voy a dar algunos tips para poder, digamos, que hacer esto más fácilmente. Y por el otro lado, en la parte de la rentabilidad en dólares, nos cuentan que el acumulado mínimo para que los intereses se activen sería un dólar. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que nosotros dentro de la cuenta en dólares mínimamente tenemos que tener 200 dólares. Por acá se los dejo en la simulación. También nos dicen que mensualmente el máximo que nosotros podemos recibir en dólares en intereses serán 2.000 dólares. Aunque para que nosotros podamos recibir esa cantidad de dólares, pues tendríamos que también tener ahorrado un monto muy elevado. Así que vamos a hacer un ejercicio con una cantidad que sea mucho más viable. Supongamos que nosotros ahorramos 2.000 dólares. En un mes estaríamos ganando, según esto, 10 dólares. Y al año estaríamos ganando 120 dólares. Ahora, dentro de las condiciones también nos hablan de un pago que se debe hacer sí o sí en el mes o si no, no se dan los intereses. Y en mi concepto, este pago se refiere a la cuota de manejo. Y es que esta cuota se empezó a cobrar desde hace unos pocos meses, pero ya más adelante les doy unos tipsitos sobre eso. Ahora, los intereses en dólares tienen la misma condición que los intereses en pesos. Sin embargo, si nosotros tenemos una sola transacción en la cuenta al mes, los dos intereses se activan. Hasta el momento puede que valga la pena, pero ahorita vamos a hacer una simulación con un ahorro dentro de esta cuenta, sumando todos los costos reales. Ahora, les quiero contar por qué esto podría llegar a valer bastante la pena en cuanto al envío y la recepción de dinero. Y es que desde que Neki subió los porcentajes para recibir dinero de PayPal, pues las personas están buscando otras opciones. Pues bueno, esto aplica muchísimo para las personas que son freelance, trabajan en remoto y necesitan recibir pagos a su cuenta. O también para las personas que venden productos, los envían a otros países y necesitan recibir esos pagos. Por ejemplo, tú necesitas enviar un millón de pesos, pero la persona que va a recibir ese dinero necesita ese dinero en dólares. Entonces, al hacerlo mediante Global 66, pues de una se hace la conversión. Y por acá dice que ellos te garantizan sí o sí el mejor precio de mercado para envíos y recepción de dinero. Y ya te voy a explicar esto, pero primero vamos a entender que este envío tiene dos formas de hacerse dentro de Global 66. La primera es el envío a cuentas de ahorro en el caso de que alguna de las dos partes no tenga Global 66. Y la número dos es en el caso de que las dos personas tengan Global 66, que es muchísimo más económica. También otra diferencia es que cuando las dos personas tienen la plataforma de Global 66, pues el envío llega inmediato. Y además, si se está haciendo la transferencia en la misma moneda, pues el envío va a ser gratis. Ahora sí te explico cómo es que funciona lo de la garantía del mejor precio para enviar dinero. Lo que ellos nos dicen básicamente es que nos dan la opción de poder reportar mejores precios antes de 5 minutos de haber cotizado un envío con ellos. Y en el caso de que nosotros lo encontremos más económico y además lo reportamos antes de los 5 minutos, pues ellos nos van a dar un bono de la diferencia de precio. Ahora analicémoslo por el lado de la recepción de dinero. Si yo tengo esta cuenta, pues también voy a tener un link que yo puedo compartir con cualquier persona y esta persona me puede hacer pagos a mi cuenta. ¿Cuánto nos van a cobrar por este servicio? Les voy a dejar por acá los precios, pero pues el que más nos interesa es en dólares, que viene siendo un 2%. Pero igual ustedes, si quieren recibir esos pagos, pueden proponer que las personas que estén en otras partes del mundo, pues también tengan Global 66. Y así bajan los costos. Ahora veamos qué pasó con la tarjeta y es que esta también cambió y ahora se llama Smartcard. Se llama así porque dependiendo de la moneda en la que estés haciendo tu compra, pues esta te va a debitar o restar el dinero de la cuenta con este tipo de moneda. Entonces, si vas a comprar en dólares, te va a restar de los dólares. Si compras en pesos, te resta en pesos. Y así en cada uno de los países. Ahora sí, hagamos la simulación de qué pasaría si tenemos un pequeño ahorro en Global 66, tanto en dólares como en pesos colombianos. En pesos, pues vamos a suponer que tengo 2 millones de pesos colombianos y en dólares vamos a suponer que tengo 1000 dólares ahorrados. Te robé 2 segundos de tu tiempo, sí, y es que te quiero invitar a que te suscribas a este canal porque si te está gustando este contenido y quieres apoyarme, pues tan solo tienes que dejar un like, un comentario y suscribirte. Y además te quiero recordar que ya estrenamos nuestro primer curso Planifica tu Éxito, donde vas a poder organizar toda tu vida financiera y muy fácilmente. Así que ahora sí, sigamos con el video. Entonces, tenemos estos dos ahorros. Pasa un mes dentro de la cuenta. ¿Qué puede pasar? ¿Cuánto nos pueden cobrar? ¿Cuánto podríamos ganar? Bueno, pues voy a darte algunos tips para activar este interés de una manera súper fácil. El primer cobro mensual sería la cuota de manejo y cuánto nos van a cobrar por esta cuota serían 8000 pesos masiva. En promedio son unos 10.000 pesos. Ahora, entendemos que para que esta cuenta nos dé rentabilidad, tenemos que hacer una transacción mensual. Nosotros tendríamos que hacer algo de lo siguiente. Una transferencia internacional, compra con tarjeta, conversión de dinero, envío internacional entre cuentas Global 66 o puedo utilizar mi link de pago. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Teniendo en cuenta que yo tengo un ahorro tanto en pesos colombianos como en dólares y necesito hacer una transacción, pues esta transacción sería la conversión de moneda de pesos a dólares. Y con esto ya nos evitaríamos la cuota de manejo. ¿Por qué sería viable? Supongamos que yo mensualmente estoy abonando a mi cuenta 100 dólares. ¿Cuánto me van a cobrar por esto? Por aquí vamos a dejar una simulación y aquí nos dice que voy a pagar 3.990 mensualmente para evitar la cuota de manejo y para activar los intereses. Ahora veamos si todo valió la pena. ¿Cuánto estaría ganando mensualmente? En pesos, por el 11% ganaría con mis 2.018.333. Ahora, en dólares, con 1.000 dólares ganaría mensualmente 5 dólares. O sea que más o menos yo estaría ganando mensualmente un monto de 38.000 pesos. En total, por mi inversión de 6 millones en un año, yo estaría ganando 456.000 pesos. Y esto sumando tanto lo que ganaríamos en pesos como lo que ganaríamos en dólares y sin tener en cuenta los abones mensuales que serían obligatorios para no pagar cuota de manejo. Ya que obviamente cada mes vas a aumentar 100 dólares y asimismo vas a ganar un poquito más de intereses. Y aquí tampoco estoy haciendo la cuenta del 4 por 1.000 en caso de que tú muevas dinero mensualmente. Ahora veamos qué otros costos para tener en cuenta deberíamos tener. Digamos que ya se acabó mi ahorro y yo necesito retirar mi dinero. Pues estos retiros en un banco nacional me van a cobrar 0.60 dólares. O sea, más o menos 2.300 pesos. Ahora, el GMF o gravamen en los movimientos financieros 4 por 1.000. Por acá lo tienen con un tope de cuenta de bajo monto que viene siendo 65 VTS. Eso es igual que igualá. Y son 3 millones 59 mil pesos. O sea que luego de ese ahorro se empieza a cobrar 4 por 1.000 por cada uno de nuestros movimientos. La tarjeta no te la cobrarán, pero sí te van a cobrar el envío que son 5.500. Los retiros nacionales y las consultas de saldo nacionales van a valer 3.780 y las internacionales 5.800. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que la cuota de manejo te la van a cobrar sí o sí independientemente de que tú pidas tu tarjeta o no la pidas o no la quieras pedir. De la misma manera te van a cobrar los 10.000 pesos de cuota de manejo mensualmente si tú no haces alguna transacción. Ahora, importante para que tú no pierdas dinero, esta parte de acá. Ahora, resulta que cuando tú utilizas tu tarjeta en alguna moneda y dentro de tu cuenta no tienes ahorros en esa moneda, pues esta tarjeta va a debitar de tu cuenta principal. En este caso, Global 66 te va a cobrar un 2% en el caso de que la divisa que estés utilizando sea dólares y un 3% en otras monedas. Yo creo que esta cuenta le serviría muchísimo a las personas que son freelance y reciben dinero mensualmente porque literal ya no tendrían que pagar cuota de manejo y podrían estar ahorrando en dos monedas y además estar recibiendo rendimientos. Ya si el dólar sube un poquito, pues también pueden ganar un poquito más. Sin embargo, yo los espero en los comentarios para que me puedan contar su historia propia. Y recuerden, yo estoy aquí para ayudarlos. Aquí yo no tengo la última palabra. Ustedes pueden comentar de sus experiencias. He visto muchas personas con mucho odio comentando cosas que no tienen sentido. Aquí crecemos juntos. Así que los mando un abrazo, emprendedores. Recuerden que los quiero mucho. Y no siendo más, espero que tengan un muy buen día. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!